Hola, soy Pablo Fernández, trovador argentino y bueno, es la primera vez que me voy a presentar en Osorno, aquí en Vikingos este sábado 19 de abril del 2014 recién estamos llegando con Noelia, mi compañera Hola, buenas tardes, soy Noelia Di Lauro, también de V.A.R.T. y bueno, no conocemos mucho Osorno todavía porque llegamos hace 3 horas estuvimos con las aguas danzantes y un poco la plaza en el centro nos gustó, nos pareció frío para el clima que estamos acostumbrados pero ahora no nos gustó y esta noche voy a hacer un repertorio de canciones que tienen que ver con los últimos trabajos que grabé que son trabajos mestizados que se andan diciendo y un repertorio nuevo de canciones de un trabajo que se va a llamar Persevera y bueno, llegamos a Osorno gracias a que teníamos muchas ganas de conocer la Patagonia chilena y teníamos conciertos en la Patagonia argentina teníamos conciertos en Roca, en Neuquén y bueno, de ahí que como teníamos posibilidades de cantar en Temuco y hacer algo que hacemos nosotros creo que se llama Canciones Acrobáticas donde yo presento canciones y ella baila, hace danza aérea y demás quisimos aprovechar a conocer la zona y bueno por suerte Vikingos nos abrió la puerta y estamos aquí para presentar este nuevo repertorio de canciones que bueno, que esperamos les guste y esperamos la próxima vez venir con más tiempo ahí investigando un poco en los clips que tienes en Youtube como plataforma vimos un tema que es de tu disco mestizo, ¿no es cierto? que es el promocional ¿es tu primer disco o ya es segundo? ¿cuántos trabajos tienes? bueno, el disco mestizaje esto que estamos moviendo ahora es parte de lo que va a ser el octavo disco que es Persevera se anda diciendo es el séptimo y mestizaje sería el quinto disco y ahí hay videos en mestizaje que están grabados en Buenos Aires y en Seando y Diciendo hay videoclips grabados en Colombia y en Ecuador así que es medio un menjunje de algunos videoclips de distintos lugares y bueno, pero sí, ya van varios porque también hice una colección de discos que es Soy Tú del otro lado que grabé en Santiago, en la sala máster y el Soy Tú del otro lado 2 lo grabé en el Centro de Cultura de España de Lima o sea que ahí fui haciendo como discos en vivo con artistas de los distintos lugares que iba recorriendo y los primeros discos son más hechos en Buenos Aires hay uno de Poesía y Canción que es versión de Afecto después está Bocetos que es con mi primer grupo y Pena y Gloria el primer disco solista así, crudo crudo, natural, natural Estás haciendo una gira por Latinoamérica ¿Qué países has recorrido hasta el momento hasta llegar a Patagonia? Bueno, nosotros teníamos ganas de tenemos ganas de que esta gira latinoamericana 2014 que una de alguna manera la Patagonia con México y podamos visitar Cuba y volver por Venezuela sería como pueblo, pueblo o ciudad, ciudad hasta México volar a Cuba y volver por Venezuela cruzando por Bolivia hacia el norte argentino ese es el proyecto que tenemos que lo arrancamos y va lindo con nuestras canciones acrobáticas con un show solista y con ella haciendo seminarios y charlas y danzas por ahí es un buen proyecto tremenda aventura recorrer pueblo o pueblo hasta llegar a México es harto sí bueno, ciudad a ciudad porque depende de donde tengamos los conciertos pero cálculale que serán unas 7 ciudades por país más o menos de los países de Sudamérica en Centroamérica por ahí como es más chiquitito se comprime todo un poco y por ahí se hace más rápido pero lo lindo es que es la primera vez que viajamos con una propuesta juntos de danza y canción Tacayo los hacía con en formato solista de trovador y ella en algunas compañías de bueno, Discovery Guild y todas esas de ¿cómo es? las producciones infantiles de Discovery Guild unos musicales infantiles con otros bailarines y actores entonces ahora lo mandamos justo ahora lo hacemos justo bueno y como para finalizar el clip cuéntanos un poco el recorrido que vas a hacer hoy día en tu repertorio qué temas vas a tocar recorriendo qué disco y un poco igual la temática de tu música el mensaje que entregas igual aparte del estilo bueno aparte del estilo empiezo por el estilo me gusta agarrar algunos géneros y mezclarlos con la trova me gusta decirle trova argentina porque dentro de mis canciones hay tango, chacarera, samba y canción latinoamericana en general que es guay, no qué sé yo, hasta rock, formatos de rock pero me gusta en este nuevo trabajo y en parte de lo que voy a presentar hoy abordar algunas temáticas que van a las sensaciones profundas del alma como los miedos, la ilusión, los sueños Persevera agarra un poco esas temáticas y después Mestizaje es un disco con una temática más latinoamericana se anda diciendo con una impronta más poética por ahí en las canciones que son como más rebuscadas que hay que sentarse y leerlas por ahí algunas pero entre esos últimos discos va a pasar el repertorio de esta noche por ahí salteando, ¿no? como mezclándolos un poco para que podamos ir abordando distintas temáticas muchas gracias por la entrevista, de verdad muy bien, esperamos entonces y vamos a hacer un clic con los temas y rescatar un poco yo igual no he escuchado yo sigo igual a algunos artistas argentinos como Rally Berrónuevo hemos tenido la oportunidad de tener un festival de la Patagonia en Punta Arena yo soy de allá y igual ahí lo que he visto igual que la música es como re positiva en las melodías, como esa melodía alegre de repente uno que otro carnavalito que estudia en el Rally es más folclorista bueno, yo soy más urbano por ahí en ese estilo de música, ¿no? si bien me gusta jugar con algunas cosas de folclores soy nacido en la ciudad de Buenos Aires y eso en la música se nota pero que tiene su cuestión alegre, su cuestión de puertos, su poética para ese lado así que por esas historias andan las canciones de esta noche en vikingos por primera vez gracias chicos suerte hoy día gracias